Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Estamos hoy en nuestra serie CZ Insights con Miguel Venegas, secretario general de FASGA. Miguel, bienvenido. Hola, buenos días, Claude. Encantado de estar contigo. Miguel, dime, ¿qué estás haciendo en este tiempo de crisis y qué está haciendo tu sindicato? A ver, en este tiempo de crisis, nuestro sindicato, para poner un poco en situación a las personas que representamos, nosotros sobre todo estamos en el comercio, en las agencias de viaje, en las agencias también de mediación de seguros privados y sobre todo en la gran distribución. Entonces, bueno, nuestra principal labor ha sido velar por la seguridad y salud de los trabajadores durante esta pandemia porque, bueno, muchos de ellos han sido considerados como servicios esenciales. Es decir, han estado trabajando durante la pandemia para abastecer a la ciudadanía de los alimentos y los recursos necesarios para seguir, en este caso, pues, con su día a día, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado sobre todo una labor de vigilancia para que las medidas de prevención y de seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo se fueran efectivas durante todo este tiempo. Y también ha habido muchos trabajadores y trabajadoras que han estado en situación de excedente de regulación de empleo temporal. Es decir, se ha suspendido la actividad y, en este caso, bueno, pues, los han mandado a casa. Así que nuestra labor también ha sido de asesorar en cuánto y en cómo tenían que cobrar esa prestación, en negociar esos expedientes de regulación de empleo con las empresas y en intentar, bueno, pues, clarificarle un poco esa situación que para muchos y muchas han sido nuevas. Y para ti, ¿cuáles han sido las lecciones particulares, tú, como en tu capacidad de sindicalista? En mi capacidad de sindicalista, Clau, las situaciones especiales es que hemos tenido que desarrollar y empezar a fomentar el telesindicalismo. No el teletrabajo, el telesindicalismo. Nuestro modelo sindical, el modelo sindical de FASGA, sobre todo, tiene una característica principal, que es la cercanía con el trabajador. El día a día, el que nos vean día a día en los centros de trabajo con ellos, representándoles y asesorándoles. Pero claro, ese día a día se ha complicado con las restricciones, con los expedientes de regulación de empleo y ha hecho de que tengamos que emplear y fomentar nuevas medidas de acercamiento con nuestros estudiantes para realmente que notaran esa cercanía a través de, por ejemplo, como lo estamos haciendo tú y yo, que es en una pantalla. Al final, la gente necesita una certidumbre en toda esa nueva situación. Cuando no llegaban las mascarillas, cuando no había mamparas para separar al cliente con el trabajador, cuando el servicio público de empleo estatal no le estaba pagando bien a una persona, en cómo afrontábamos ese tipo de situaciones, más allá de una llamada de teléfono, lo hemos hecho en multitud de ocasiones con este sistema. Y la gente nos lo ha agradecido. De hecho, en las agencias de viajes, que es donde más afectación ha tenido el impacto de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el sector turismo, al final, los trabajadores están agradeciendo esta cercanía, aunque sea con estos sistemas, y, de hecho, hemos tenido incrementos de afiliación por este motivo concreto. Miguel, tú has hablado del telesimicalisto de la cercanía. ¿Cuáles son tus mayores experiencias o preocupaciones por el futuro? A ver, las mayores preocupaciones de nuestra organización es que los expedientes de regulación de empleo temporal pasen a permanentes. Ahora mismo en España hay aproximadamente un millón de trabajadores en situación de expedientes de regulación de empleo temporal por limitaciones a la movilidad o por limitaciones a la actividad. Están en una situación latente esas empresas de supervivencia. De vamos a dejar pasar este tiempo porque no me dejan abrir o no dejan retomar mi actividad, pero en el momento que me dejen voy a empezar con mi nueva actividad. Claro, nuestra incertidumbre o nuestra preocupación es que eso que es temporal pase a permanente y es que las empresas al final no tengan esa capacidad de reactivación. Esa capacidad otra vez de incorporar a todos estos trabajadores al mercado laboral. Por eso para nosotros es importante ayuda directa a las empresas porque va a redundar en el empleo, va a redundar en la consolidación de la estabilidad laboral. Eso es como preocupación. Como esperanza, creemos que el COVID nos ha dado una lección bastante importante en cuanto a lo primordial, en cuanto a la salud. Y aquí los estados miembros de la Comunidad Económica Europea no pueden perder de vista que tener una sanidad potente en un país hace de que, aparte de mejorar el bienestar social, redunda positivamente en la productividad del propio país. y al final revierte en el empleo. Y al final revierte en una mayor calidad de vida. Por eso la esperanza que tenemos como organización es que esta lección que ha sido muy dura para todos quede para mucho tiempo y al final podamos invertir en algo que para nosotros como ciudadanos es primordial, que es la salud y el bienestar del país. Entonces, Miguel, si concluyes esta frase, ¿qué dirías? En conjunto, la crisis ha revelado que... En conjunto, la crisis ha revelado que... En este caso, aunque vengan situaciones muy difíciles, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una pandemia, no tenemos que intentar adaptarnos para que el país, para que los países no separen el techo. Si mañana viniera otra pandemia, las medidas que tuviéramos que acometer serían distintas. Y distintas en cuanto al nivel, al grado. No afectaría tanto. Estamos más preparados como país. Están más preparados el cómo montar hospitales de campaña, el cómo acometer determinadas situaciones a nivel de sociedad, de interiorizar lo que son las medidas de prevención que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y sobre todo, empresas que han tenido que imponer el teletrabajo y no lo tenían muy parametrizado o procedimentado a la hora de que la actividad y la productividad, en este caso, siguiera hacia adelante, a día de hoy lo acometerían de otra manera. Es decir, lo acometerían mucho mejor. Ha sido una lección muy, muy difícil la que hemos tenido que superar con todo esto, pero creemos que como países hemos aprendido bastante a acometerla en un futuro. Y han venido determinadas formas de trabajo para quedarse, para quedarse para siempre. Miguel, para el final, ¿tienes un mensaje final a la comunidad de CESI? Como mensaje final a la comunidad de CESI, pues, si hiciera un resumen de todas las declaraciones que te acabo de hacer, hay algo que la CESI ha llevado en primera persona de no parar esa actividad, esa productividad, que es, por ejemplo, elegir los órganos de representación de la CESI a través, por primera vez, de un telecongreso, donde afortunadamente nos ha dado la posibilidad de seguir teniendo mecanismos operativos para seguir realizando reivindicaciones necesarias para la sociedad a la que estamos representando, para los sindicatos miembros a los que estáis representando. Para nosotros la CESI es un órgano muy importante porque, más allá de que somos de los pocos o de las pocas organizaciones que están enfocadas en el sector privado, pero es muy importante la CESI ya que nos sirve de altavoz a nivel europeo para reclamar aquellas cosas que creemos que se pueden mejorar en los sectores donde estamos presentes. Y a través también de las comisiones de las comisiones que para nosotros son muy importantes a la hora de reivindicar determinadas situaciones de nuestro día a día. Así que, afortunadamente, la CESI no se ha parado por esta pandemia. Hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que dejar de vernos tanto a nivel presencial, pero no ha parado el seguir trabajando y el seguir acometiendo proyectos que, sin lugar a dudas, han redundado en un beneficio mayor para nuestros representados. Miguel Venegas Carrasco, secretario general de FASGA, muchas gracias. Cuídate. Un saludo muy, ¿cómo se dice? Del corazón a España, a la FASGA. Muchas gracias, Clau. Un saludo también para toda la comunidad CESI y para ti y para tu equipo en especial. Por estar aquí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.